¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania Hoy vamos a preparar un delicioso tecito de palo de Brasil Este tecito tiene propiedades antibacterianas, combate el cólera, refuerza el sistema respiratorio Trata las infecciones renales y de las vías urinarias, reduce los dolores de estómago, normaliza la presión arterial Es decir que si está alta la baja y si está baja la sube, la pone a su nivel También reduce el crecimiento de células cancerígenas Es buenísimo para purificar la sangre, también le da fuerza a nuestra sangre Mejora la circulación y elimina las varices Así que por muchas razones este tecito de palo de Brasil es buenísimo para que nosotros lo consumamos ¿Cómo se consume? Pues mínimo un mes Se toma como agua de tiempo para eliminar todas esas cosas antes mencionadas Y además te vas a sentir súper bien Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos Eso nos da muchísima felicidad Acompáñenme a ver cómo se prepara este tecito Para hacer nuestro tecito de palo de Brasil, pues necesitamos el palo de Brasil Lo van a encontrar en paquetitos más o menos como este Y esta es la corteza del palo de Brasil Necesitamos dos tacitas de agua, las cuales nos vamos a poner a hervir Y hacer este tecito es muy fácil, yo tengo aquí otra bolsita así abierta Ya cuando nuestra agua esté hirviendo A dos tacitas de agua le vamos a poner lo que agarramos con nuestras manos Agarramos con nuestros dos deditos de cortezas Lo de dos Un poquito, lo que agarramos con dos dedos para una taza y dos para dos tazas En este momento lo vamos a apagar Y lo vamos a dejar que repose durante dos horas Mínimo lo pueden dejar reposar 15 minutos Lo ideal es que lo dejen reposar durante dos horas y se consuma como agua de tiempo Mientras esto está en reposo Yo lo voy a dejar durante dos horas Para utilizar y aprovechar totalmente los nutrientes que este tecito tiene Les voy a decir que mejora y estabiliza el ritmo cardíaco este té También es un poderoso diurético, desinflamatorio También combate las diarreas, alivia dolores articulares Ocasionados por el reumatismo o la artritis Así es de que yo los invito a que preparen este té Es muy facilito conseguir este palo de Brasil Pues como les digo vienen paquetitos como este Este... Y lo que se usa en este caso es la corteza del arbolito Este paquetito a mi me costó más o menos un dólar Así es de que ahí le calculan cuánto van a ocupar Lleva muy poquito No malo que agarren con dos deditos para una taza O dependiendo las tazas que vayan a hacer Este... Y es importante que lo dejen reposar Para que ustedes mejoren en todo lo que antes he mencionado Necesitan estarlo tomando durante un mes como agua de tiempo Se puede tomar frío Inclusive dicen que este también ayuda a perder peso Si se toma calientito Así es de que mis amigos ahí verán como ustedes quieren consumirlo Vamos a dejar que repose durante dos horas Y ahorita regreso con ustedes Cuando ya nuestro té reposó las dos horas requeridas Ya es hora de servirnos aquí en nuestra teterita Este tecito tiene un color bien bien bonito Color rojito así que... Que se antoja Que se antoja Y ahora sí Vamos a disfrutarlo Y yo ya estoy lista para probar este tecito A ver a qué sabe Tengo que probarlo para decirles a ustedes a qué sabe De entrada el colorcito me seduce La verdad sabe bien Sabe bien Ahora sí voy a purificar mi sangre En realidad sí sabe bien Es un tecito que fácilmente se puede tomar Y como ya les digo Pues este té es diurético Buenísimo para combatir las várices Para desinflamar Porque eliminan los líquidos retenidos También pues mantiene bajo el colesterol Regulariza Regulariza o normaliza la presión arterial Que es súper importante ¿Cómo se toma este tecito? Pues se toma mínimo un mes Como agua de tiempo Para eliminar los problemas antes mencionados Este... Se puede tomar fellito Hay quien dice que este tecito Les ayuda a perder peso Si se lo toman calientito Ahí sí que yo no tengo experiencia Pero pues pudieran intentarlo ¿No? También Importante Las mujeres embarazadas No lo pueden tomar Tampoco Si están amamantando a sus bebés Es... No Definitivamente no Y bueno pues Si tú tienes problemas en el riñón Las vías urinarias Este tecito te va a ayudar muchísimo Acuérdense que también este tecito Reduce el crecimiento De las células cancerígenas Es súper importante ¿No? También es preventivo Y bueno pues Si va a purificar la sangre Y va a darle fortaleza a la sangre Pues es ideal para tomarse No importa si no tienes ninguna enfermedad ¿Verdad? Es... Como para prevenir Ay se me antoja este Como para hacer un buen tinto Es que tiene un color precioso Y además Sabe bien No sabe nada mal Nada, nada, nada mal Fácil se puede tomar Mmm Así que ya sabes Si quieres tener mejor circulación Tecito de palo de Brasil Buenísimo A mí me gusta más Cuando está así Frillito Que cuando está calientito Aparte este Se puede tomar como agua de tiempo Que es lo ideal Que se debe de tomar Pero si Si no quieres tomar La comida de tiempo Lo ideal es que te tomes Una tacita Antes de cada alimento Te va a quedar súper bien Y vas a aprovechar Todos los nutrientes Y las bondades De este tecito Combate perfectamente La... El cólera Porque Es antibacterial Así es de que Imagínense Si es capaz De combatir el cólera Pues quiere decir Que este tecito Es buenísimo ¿No? Mmm Y ya me lo tomé Ja, ja, ja Te invito a prepararlo Este tecito Sabe riquísimo Gracias por acompañarme Un ratito aquí en la cocina A preparar este delicioso tecito Tiene muchísimas bondades Tiene muchas Este... Propiedades curativas Es buenísimo Y aparte sabe bien Si estás visitándome Por primera vez Te invito a suscribirte A que activen La campanita de notificaciones Para que mis recetas Se lleguen derechito A tu hogar ¿Qué te parece? Además es gratis Si les gustó este video Por favor Denle manita arriba Compártanlo en sus redes sociales Para que la comunidad De Cocinando con Fania Cresca cada día más Recuerda Queremos que tú Seas parte de nuestra familia Y ha llegado la hora De los saludations Déjenme Hago esto Para yo tantito Ok Aquí están los saludations Hoy los saludos van para María Elvia Le mando muchos besitos Y abrazos bien fuertes Esperando que estén de lo mejor Que el universo provea Todo lo que necesitan Para su felicidad Y que su vida Esté llena de bendiciones De amor De salud De éxito De puras cosas buenas Y nos vemos en el próximo video Bye Bye